Tres ONGs han recibido este jueves un total de 40.000 euros correspondientes a la partida de cooperación al desarrollo de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe correspondiente al ejercicio 2011. Se trata de Manos Unidas, SIDESARROYO y Didesur, cuyos representantes han firmado el preceptivo convenio con el presidente de Aguas del Sorbe, la única administración pública que en Guadalajara mantiene vivo el compromiso de dedicar el 0,7% del presupuesto a estas actuaciones. Es un compromiso el que mantenemos, el de destinar el 0,7% de los presupuestos generales de esta Mancomunidad. Es un compromiso que no les voy a negar, que cuesta mantener, porque estamos en situaciones complicadas también en la Mancomunidad. No es un estamento ajeno a esa situación complicada, pero que entendemos que si en Guadalajara, que si en la provincia de Guadalajara, que si en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe podemos estar atravesando momentos difíciles, mucho más estarán pasando, mucho más difíciles estarán pasando otras realidades fuera de España y por eso no nos queremos ni nos vamos a olvidar de seguir invirtiendo, porque para nosotros no es un gasto, es una inversión el invertir el 0,7% de los presupuestos generales de esta Mancomunidad. Es un compromiso que no nace ahora, tampoco tendríamos por qué engañar en este año 2012 con la convocatoria desde el 2011, no. Es un compromiso que se viene manteniendo desde el año 2000 y por eso también quiero agradecer a todos los presidentes que desde el año 2000 han venido gobernando la Mancomunidad de Aguas del Sorbe de seguir manteniendo ese 0,7%. El presidente de la MAS ha destacado que con estas ayudas la Mancomunidad se ha repartido más de medio millón de euros en los últimos 12 años para cooperación al desarrollo. En esta ocasión, la ayuda así desarrolló, de 9.300 euros, sufragará un proyecto de canalización de agua potable en una comunidad de Honduras. El de Manos Unidas, con casi 15.000 euros, se destina a Benin y el de Edesur, de 18.000 euros, a Bolivia. Es una zona que está alindando con Nigeria, va a ser traída de agua para ocho letrinas y ocho fuentes y se van a beneficiar 4.200 personas, pero aquí lo importante es que el agua, sabéis que es un bien común, que aquí, como ha dicho Jaime, no nos damos mucha cuenta, pero allí lo necesitan para salud, para higiene y sobre todo para la mujer. Estas letrinas van a ser muy importantes y estas fuentes también, pero la mayoría de los beneficiarios son 2.310 mujeres que van a poder tener un aseo y se van a formar, claro, para poderla distribuir dignamente y bien. El proyecto que cofinancia la Mancomunidad y que va a realizar Didesur se llevará a cabo en Linde, en la comunidad de Linde, una comunidad indígena del departamento de Cochabamba, en Bolivia, y servirá para dotar la comunidad de agua potable. Didesur trabaja fundamentalmente en varios ámbitos, empoderamiento, liderazgo y soberanía alimentaria. Para nosotros es fundamental crear en los pueblos con los que trabajamos, con nuestros socios locales, la conciencia de que tienen que cambiar las cosas y las tienen que cambiar por ellos mismos. La firma de estos convenios se aprobó por unanimidad en la última Asamblea Extraordinaria de la Más, en la que también se aprobaron algunas modificaciones relativas al acuerdo económico y social y a la relación de puestos de trabajo. Gracias.